Música porque sí, música vana, como la vana música del grillo. Mi corazón eclógico y sencillo se ha despertado grillo esta mañana. ¿Es este cielo azul de porcelana? ¿Es una copa de oro el espinillo? ¿O es que en mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana? ¡Qué bien suena la flauta de la rana! Pero no es son de flauta en un platillo de vibrante cristal de a dos desgrana gotas de agua sonora. ¿Qué sencillo es a quien tiene corazón de grillo interpretar la vida esta mañana? Música